¡Adiós! De poco tiempo para acá Y en especial a Fernando que es el que más nos lo pide siempre y nos ofrece hasta dinero por cantarla ¡Y un Iphone! ¡Y un Iphone! La gusta en el concepto pasado llegó a este pero hay quien la sube ¡Sí! ¡Y un Iphone! ¡Vamos a encontrar el Iphone! ¡Vamos a cantar 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 el Iphone! Cuando con mi palo pinto se clabe sobre la oreja bajo desde el monte al valleja bajo la grimovieja bajo desde el monte al valleja ¡Vamos a cantar el Iphone! ¡Vamos a cantar el Iphone! ¡Vamos a cantar el Iphone! No me dan miedo los ojos que van por la calle y quedan. Y me dan miedo los ojos que ahoyan con vos siniestra. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Que bien huelen mis palabras cuando pronunció tu nombre, que bien huelen mis palabras cuando pronunció tu nombre. Que bien huelen mis palabras cuando pronunció tu nombre, que bien huelen mis palabras cuando pronunció tu nombre. Tengo yo un buen malo y hubo una mano que no tiene nada. Tengo yo un buen malo y hubo una mano que no tiene nada. Tengo yo un buen malo y hubo una mano que no tiene nada. Tengo yo un buen malo y hubo una mano que no tiene nada. Tengo yo un buen malo y hubo una mano que no tiene nada.